¿Qué tal compañeros? Mi nombre es Cristian, soy entrenador deportivo. El día de hoy veremos 5 mitos acerca del fitness, del entrenamiento. Recurrentemente se escuchan por ahí, en los gimnasios. Empezaremos por el número 1, el cual dice Si eres mujer y entrenas, te pondrás como hombre. Vamos a desmentir este mito por partes. Es imposible. Obviamente, genéticamente, tenemos diferencias hormonales, estructurales. Y es imposible que una mujer se ponga como hombre, a menos que esta esté usando farmacología. Esa sería la única manera en la que una mujer podría empezar a tener cambios notorios, los cuales son cambios de voz, cambios en la estructura, en el vello facial. Por ejemplo, en la estructura, nos referimos a hombros más anchos. Una mujer produce mucho menos testosterona que los hombres. Esto no quiere decir que no pueden tener resultados. Claro que los pueden tener, pero tardan muchísimo más tiempo en obtenerlo. Muy bien, vamos al segundo mito. Hacer abdominales crema, quema grasa focalizada en el abdomen. Es un mito totalmente falso. Esto no es real. Es imposible que porque tú trabajas un ciclo de músculos musulares, tienes grasa focalizada, ¿no? Localizada en ese lugar. Por ejemplo, si yo me pongo a hacer curl de bíceps, no voy a definir mis bíceps. En realidad, voy a trabajar mis bíceps y hasta ahí, ¿no? Bueno, la grasa es genética, tiene algo que ver genéticamente. Puede que tú retengas más grasa en la parte abdominal. Casi todos los humanos es así. Pero es cierto que en algunas partes se tiende a retener más grasa que en otros lados. Por ejemplo, los glúteos. Los glúteos son uno de los músculos que más grasa contiene, retienen, debido a su tamaño. Y pues debido a que el cuerpo es aéreo, ¿no? Requiere ciertos niveles de grasa para sobrevivir, ¿verdad? Tampoco estar 3% todo el año es muy sano, digamos, ¿no? Entonces, sí, lo único que te puede hacer bajar de grasa es la dieta, ¿no? La dieta y un déficit calórico prolongado en el tiempo, ¿no? Es la única forma en la que puedes bajar el porcentaje de grasa de manera general, ¿no? No puedes quemar grasa de manera focalizada. O sea, si yo quiero perder grasa aquí en esta parte del antebrazo, haciendo cursos de antebrazo, no lo voy a conseguir. Necesito hacer, llevar ciertos parámetros de la nutrición a otro nivel, controlar. Y buscar sus objetivos, claramente, no es gratis, todo se sufre. Adelante, ¿no? Vamos por el tercero. Cardio igual a perder peso. Sí, es real, pierdes peso después de hacer cardio, pero porque pierdes glucógeno muscular, pierdes agua, claramente. Hay personas que usan recursos muy extremistas, como el ponerse bolsas, enredarse de bolsas y ponerse suéteres, por ejemplo, para sudar más. En realidad, solo lo que estás haciendo es perder agua, ¿no? Y más si es un cardio moderado, zona 1, zona 2, pues sí, a la larga, depende también del tiempo, pues va a generar cierto estímulo de consumo de energía, pero a fin de cuentas, ese peso se va a recuperar cuando vuelvas a hidratarte, ¿no? El cardio no es igual a perder peso. También si es un cardio muy excesivo, por ejemplo, de un maratón, claramente tú, si estás entrenando así como para un maratón, claramente tu estructura va a tener un cambio radical, ¿no? Vas a ser delgado, aerodinámico, una mejor gestión de la energía para poder completar esas distancias, ¿no? Por ejemplo, pero en sí, el cardio sí es una herramienta, sí puedes perder peso. Primero, si traes un déficit, por ejemplo, no siempre aplica esta regla, claramente si estás en un super hábil y haces cambios, no vas a perder peso. Al igual que si tu dieta no es muy estricta, balanceada, la correcta, pues no conseguirás esos objetivos que deseas, ¿no? Cuatro, ejercicio diario igual a más resultados, ¿no? Esto no es así, por ejemplo, tenemos la clásica push pull leg, frecuencia 2, sí, te va a dar resultados a la larga, pero no siempre más es mejor, ¿no? Hay un límite, un volumen de entrenamiento que debemos respetar, si no empezamos a categorizar el músculo, empezamos a usarlo como energía, en lugar de estar estimulándolo para su crecimiento, ¿no? Y no queremos eso, ¿no? Entonces, cuarto mito, ejercicio diario es igual a más resultados. No siempre es así, un exceso de entrenamiento también te puede retrasar, lastrar, en vez de ayudar, ¿no? A mejorar. Entonces, no siempre más es mejor, ¿no? A veces más es menos. Entonces, quinto mito, suplemento igual a comida. Error, grave error. Hay personas que salen del gimnasio y, ah, debemos recuperar nuestras proteínas, un protein shake, ¿no? Un batido de proteínas. Sí, es bueno, pero para nada reemplaza una comida, ¿no? De alto valor biológico menos, como lo sería pollo, arroz, brócoli, por ejemplo, la lípica. Los suplementos no sustituyen a ningún tipo de comida. Claramente los suplementos nos ayudan. Por ejemplo, para obtener 5 gramos de creatina en nuestra dieta, necesitamos comer aproximadamente de un kilogramos y kilogramos y medio de carne. Entonces, ahí sí entraría la suplementación, pero para nada sustituye a la alimentación, ¿no? La alimentación siempre es primordial, ¿no? Este, obtener nuestros macronutrientes, micronutrientes de comidas de alto valor biológico nunca va a reemplazar a los suplementos, ¿no? Bueno, pues, estos son los 5 mitos que quería hablar. Quería hacer un video diferente. Quería que cambiara un poquito la dinámica de lo que hablamos en este canal. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Dame un like si te gustó. Y si no, pues nos vemos ahí en el otro. Hasta luego, gracias por su atención.